muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más al canal en esta ocasión os traigo una captura afk que significa esto a ver es una misión que se debe de jugar con dos personas siempre tendrías que jugar con un amigo en el cual no hace falta utilizar el mando el muñeco digamos va a jugar solo de acuerdo no tenéis que hacer absolutamente nada es una lista de partidas de la que os hablo que tiene 16 partidas y cada una de ellas puede ser de hasta 13 rondas si lo hacemos completo estaríamos hablando de unas cuatro horas y media aproximadamente que os van a dar a cambio entre 6 y 7 niveles de 6 a 10 digamos dependiendo del nivel que tengáis y además unos 560 mil dólares esto lo podéis dejar por ejemplo cuando vais a jugar por la noche con un amigo cuando os vais a dormir dejáis la play encendida ponéis la captura lo hacéis con un amigo y por la mañana vais a encontrar esos 560 mil dólares y entre 6 y 10 niveles aumentados bueno si miráis a la pantalla como veis en esta ocasión digamos que estoy en la parte de arriba en esta ocasión me toca perder yo estoy haciendo esto para que lo veáis simplemente porque no esté en la pantalla estética pero en realidad no deberíais de moveros recordad lo importante una goma en el joystick izquierdo en el analógico izquierdo como que estamos andando hacia delante o lo que yo más os recomiendo una gomita en la parte en el joystick derecho de manera que es como si estuviéramos moviendo la cámara continuamente si lo hacemos así el muñeco no se va a mover una ronda saldréis en esta pantalla donde como veis no os movéis y no hacéis nada vais a perder la ronda y la ronda siguiente vais a aparecer en la pantalla que vais a ver ahora en la que en la que si hay una especie de molino que os va a ir girando de manera que automáticamente aunque el personaje no se mueva vais a ir cogiendo los maletines y entregándolos os repito entonces esto es un truco para aquellos que no tenéis dinero pensad que medio millón con que hagáis cuatro o cinco noches estaríamos hablando de dos millones y medio es dinero de sobra para poder compraros un centro de operaciones para tunear un elegy para cualquiera de las necesidades que tengáis entonces pues bueno espero que sea de vuestro agrado esta parte que estáis viendo ahora en el vídeo es la parte de de la partida de esta lista de partidas en la que vais a ganar bueno como veis bueno yo lo mismo me estoy moviendo en el vídeo pero en realidad os podéis quedar quietos así y como veis la pantalla simplemente os va girando de manera que no estáis estáticos aunque tengáis puesta esa goma en él en la cámara derecha va cogiendo los maletines y los va entregando cada ronda son unos mil seiscientos cincuenta de rp y insisto tenéis 16 partidas de 13 rondas cada una en cuanto a las rondas si la partida la ponéis en una en una sesión online normal realmente sólo vais a tener un máximo de cuatro rondas con lo cual se jugaría en siete el que gane cuatro gana pero si lo hacéis desde una sesión por invitación las rondas son un máximo de los aves al ganador de siete rondas con lo cual tendríamos 13 rondas por cada una de las 16 partidas esto es lo que nos va a reportar entre 500 y 560 mil dólares y 6 10 niveles pues bueno os dejo la descripción en el vídeo para que la podáis guardar y como sabéis esto lo hacemos siempre para vosotros jugadores un saludo